¡Uy! Yo estoy comenzando por contarse más en los bandas Que creías que toda la vida te ibas para aguantar No creías que ya de si vida te mandaran ya Pero sigues llegando borracho y hasta sin el plazo A mis hijos no vas a asustarlos Que oyen que me insultas y me das malos brazos Te equivocas, a mi llanto ya no entran Y ya tus paletas están en la puerta Anda y vete adonde tú quieras Porque esta es mi casa y ahora la respetas Me estás sabiendo inútil Aunque te duela este es mi casa Y si no, mira, 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 mira Todo lo hago por una defensa de lo más sagrado Antes muerta que fuera mis hijos Llevar tu secuestro Llevar tu secuestro Y en las manos de este crucifijo Dejo los papeles de mi casamiento Te equivocas, a mi llanto ya no entran Y ya tus paletas están en la puerta Anda y vete adonde tú quieras Porque esta es mi casa y ahora la respetas ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!